Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurant El Cid, disfrute de un branche familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebida gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. Reservas al 222335000 o en Sheraton.com slash Santiago. El Bateria Hancock tiene lo mejor de tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Bateria Hancock es su punto de partida. Busquen nuestros puntos de venta en bateriahancock.cl. Está pensando en sus vacaciones familiares. No olvide su asistencia en viaje. Viaje tranquilo, viaje seguro con el 2x1 de Asiskart y sus hijos no pagan. Llámelos al 227561059. Compras y condiciones en www.asiskart.com. También en aeropuertos y agencias de viaje. Viaje siempre protegido por Asiskart. Todavía quedan un pelito de tiempo para que se sorteen estos dos libros. Dos libros sobre mujeres. Carmen Hertz, La historia fue otra, sus memorias. Y de Pablo Escobar, Conversaciones con María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena. Para concursar, hashtag combinación clave y arroba me gusta leer CL. Bueno, y estamos en esta última sección del programa de hoy con puras mujeres. Pero además que tienen particularidades porque son mujeres que son activas en el deporte pero desde situaciones, llamémoslas así, atípicas. Paula Navarro. Que está por llegar. Paula Méndez y Romina Fernández están aquí, claro. Paula Mendoza. Paula Mendoza. Sí. Paula Mendoza. No, yo siempre me he hecho la culpa de esto y no culpo a quienes escribieron. Porque no, ellos escribieron perfecto, si el que me equivoco soy yo. Bueno, Paula, tú eres entrenadora de Unión en la Calera. Así es. Ahí estamos batallando. Del equipo femenino de Unión en la Calera. Exacto. Romina, tú eres de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Femenino de Chile. Sí. Soy abogada y apoyo a la ANJUF, que es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. Bueno, está por llegar también Paula Navarro, que es la directora técnica de Santiago Morning Femenino. Así es. Y estamos en la antesala de un mundial femenino en Francia 2019. Y si que ustedes toman la percepción del fútbol femenino en Chile desde, yo diría, un año ahora, yo tengo la sensación que ha habido un cambio para bien en términos de lo que se conoce, de no solamente lo que se conoce, sino que también de la performance de la selección chilena femenina que va a ir a este mundial, de muchas de las otras cosas. Pero sigue siendo, a mi modo de ver, todavía el fútbol femenino algo que está todavía en las páginas de atrás de las páginas de deporte. No está todavía en las páginas de atrás. Así que están en las páginas. Así que están en las páginas de deporte. El punto es que las chicas que nos están representando, que es maravilloso, ellas ya vienen de un trabajo hace mucho tiempo. Oculto, sí, a través de las redes sociales o la televisión, pero ya salió. Ahora, el plus claramente fue haber clasificado al mundial. Maravilloso, que los medios se interesen, es un notición. Y claramente, de alguna manera, es una obligación mostrarlo. Porque estamos clasificadas, tenemos muchas figuras extranjeras, pero lo que realmente me preocupa es qué es lo que va a pasar después. Eso es lo que me preocupa. Lo de ahora bien, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. La experiencia es maravillosa. Las chicas tienen potencial para lograr algo importante en el mundial, independiente del grupo. Porque el grupo igual está pesado, está duro. Pero lo que me preocupa más es qué es lo que pasa después. Ahora, para responderte a eso, uno tendría que poner dos situaciones. Yo tengo sumamente claro qué es lo que va a pasar después, si es que Chile gana o Chile está en las semifinales o Chile llega a la final. Porque eso es probablemente un empuje brutal. La duda es qué pasa si es que Chile llega a la medianía del campeonato o cumple bien, pero no descolla. Vuelve todo. Ya, ok, ya, listo. Volvamos a las cosas. Ahí sigamos hablando, Alexis. Hay que considerar el repechaje a los Juegos Olímpicos. O sea, no termina en Francia la participación. No sé si de todas las chicas, pero no termina en Francia. También llegó Paula Navarro. Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Oye, ustedes dos son directores técnicos. Yo me encantaría saber en qué momento sienten ustedes la disposición o se ven el paraboso, se miran en el espejo y dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no soy entrenadora? No quiero ser una persona que, qué sé yo, que estudia psicología para trabajar el aspecto psicológico. No, quiero ser entrenadora de fútbol. ¿Cuándo nace eso? Paula y Paula. Paula y Paula. Ah, Paula. Paula y Paula. Actual campeona del... Sí, bueno, no, por supuesto. El fútbol femenino de... Bueno, yo creo que es algo muy difícil ser entrenador en Chile. Y sobre todo para nosotros las mujeres están en un medio de hombres, 99% de hombres. Es muy complicado. Ahora, bueno, ¿por qué elegimos esto? Porque somos unas apasionadas del fútbol, porque somos locas, porque tenemos ganas de dejar algo en nuestro país. Creemos que las mujeres en Chile son muy poderosas y muy inteligentes en todas las áreas. Entonces, nos embarcamos en esta travesía sin retorno y hay que seguir luchando y por eso elegimos ser entrenadora. Ahora, por mi parte, yo creo que no sé, ahí la pago, yo creo que más o menos algo similar también. Similar. Claro, una apasionada empedernida por este deporte hermoso, pero principalmente por lo que pasaba en las calles. Yo vengo de trabajar con mucho riesgo social. Aparte nací en una situación complicada. Entonces, lo que me hizo entender de que quería ser entrenadora era cuando yo fui jugadora. Jugué mucho tiempo y siempre sentí que no nos tomaban en serio. O los mismos entrenadores. Siempre me tocó entrenadores varones, no mujeres. Entonces, no tuve buena experiencia, lamentablemente. Bueno, dije, ya, ¿qué pasa con este talento? ¿Qué pasa con esto otro? ¿Y el profe por qué no hace algo? ¿Por qué no impulsa de alguna manera esto? Y de a poquito, de a poquito dije, ya, vamos, voy a ser entrenadora y vamos a ver qué aporte puedo hacer a través de la enseñanza del fútbol dentro del campo y lograr llegar a NFP, que fue lo que estamos ahora. Para ser entrenadora de fútbol femenino, tú tienes que seguir los mismos requisitos de un entrenador de fútbol masculino. Tienes que tener un título reconocido, tienes que hacer cursos, en fin. Exacto. Y que alguien, antes que se genere para mí mover el episodio más importante de todos, que alguien te tenga la confianza de pasarte un equipo. Porque tú puedes tener muchas ganas, pero hasta que alguien no confía en ti y te dice, ¿sabes qué? Dale cabra. De hecho, yo personalmente lo viví, quería dirigir y la ignorancia dentro del mundo en el que estaba. Bueno, dije, ¿cómo lo hago? ¿Qué comienzo a hacer? Primero estudié preparación física, luego dije para ser directora que, ¿cómo dirijo? En FP requisito claramente era ser entrenadora profesional de fútbol. Me ingresé a INAF y saqué el título. Y ahí estamos, tratando de llevar esto adelante de una forma profesional, dentro de todas las carencias que tiene el fútbol femenino. Sí, bueno, existen dos carreras, que son directores técnicos, que son los exjugadores de fútbol, que estudian una vez a la semana durante tres años, que es una carrera técnica. Y existen los entrenadores de fútbol profesional, que es una carrera universitaria. En el caso mío, soy entrenadora de fútbol profesional, entonces es una carrera como existen los técnicos en enfermería, y los enfermeros es una carrera universitaria. Y bueno, efectivamente el mercado te indica y las bases del reglamento ANFP exigen de que tú estés titulado. Entonces hay muy pocas mujeres. Y han pasado muchas mujeres también por el INAF, pero todas ellas desertan porque no encuentran opción laboral. No hay equipos que quieran tener una mujer entrenadora, tanto de un equipo de hombres como de un equipo de mujeres, porque nosotros no es que podamos dirigir solamente mujeres. Es extraño, porque debería siempre existir una figura femenina cuando hay un equipo femenino. Bueno, Paula, tú estuviste a punto. A punto. Tú estuviste a punto, a punto. Y todavía vemos varios en esta radio que hacemos campaña porque... Nos preguntamos, ¿cierto? Nos preguntamos y cada cierto tiempo salen los micrófonos, oye, y ya está listo para que Santiago Morning tenga entrenadora mujer. Sí, pues ahí yo creo que es un proceso, o sea, hay que ir paso a paso. Creo que la industria del fútbol es muy compleja y bueno, yo soy una mujer con mucho carácter, entonces eso también de repente a los hombres les complica, ¿me entiendes? Entonces... No les complica un nombre con mucho carácter, pero sí una mujer con mucho carácter. Sí, exacto. De hecho, ayer me llamaron del sur de un equipo rural donde fui a hacer unas charlas y me comentaban que efectivamente también les pasaba lo mismo a las dirigentes mujeres en el sur. ¿Me entiendes? Que como que las mujeres con poder son como muy temidas. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que nosotros no vamos a competir con ustedes, sino es que a trabajar juntos. Yo creo que hombres y mujeres nos necesitamos, que tenemos diferentes visiones y que la idea es trabajar en equipo. Así como yo lo hago en Santiago Morning, que tengo un equipo técnico de hombres y mujeres mezclados. Mi ayudante técnico hombre, quinesióloga mujer, mi ayudante técnico también mujer. Y voy teniendo hombres y mujeres. Yo creo que los cuerpos técnicos tienen que ser mixtos. Romina, ¿cuál es el promedio? Si tú tuvieras que describir a la jugadora de fútbol profesional chilena que está en Chile. No la que se fue con un contrato afuera, sino la que está en Chile mayor de edad. ¿Cuál es su parámetro básico? ¿Por qué están? ¿Cómo lo llegaron ahí? ¿Hicieron carrera de abajo, arriba? ¿Cómo son las cosas? Bueno, yo diría que en general la carrera de una jugadora en Chile es bien intermitente. O sea, ellas a veces tienen que decidir entre trabajar y seguir jugando, entre, no sé, su familia y seguir jugando, entre estudiar y seguir jugando. Honestamente, creo que todas las jugadoras actuales que están en los equipos adultos son, como dijo la Paula, unas locas que han luchado ellas para estar ahí, para poder compatibilizar su vida, entrenando a veces en horarios que les pasan las canchas, la infraestructura, que a veces no son los mejores, que salen a las 12 de la noche a veces de una cancha, que no tienen la misma infraestructura deportiva que sus pares hombres. Entonces, las describo como unas locas, pero valientes y luchadoras. ¿Y cuál es la mirada que tiene el jugador varón profesional de la mujer profesional de fútbol? Yo creo que ha cambiado mucho, porque los últimos acontecimientos del año pasado en el mundo en relación al rol de la mujer, tanto en el cine, en el arte, en diferentes cosas, en la economía, como que esta bolita llegó a Chile. Entonces, ha cambiado. O sea, muchos jugadores están, bueno, sobre todo con la clasificación de Chile al Mundial, apoyan mucho el fútbol femenino. Y antes, algunos también lo hacían, ¿ya? Aunque algunos quizás de repente manifestaban que podían tener algunos problemas con sus señoras, ¿entiendes? Porque aquí todo esto es complejo. Entonces, pero sí, ellos han apoyado ahora actualmente, me gustaría que fuera más. Me gustaría que fuera más como ha pasado en grandes países como, no sé, Suecia, Holanda, en donde los jugadores dijeron, bueno, y el mismo Estados Unidos, o sea, nosotros vamos a un campeonato mundial y nosotros ganamos cinco, las mujeres ganan cinco. No es que nosotros ganamos cinco y ellas ganan uno, ¿me entiendes? Entonces, es fuerte. Yo creo que nos falta todavía un poco ahí, yo creo que las muchachas están trabajando en eso. Nosotros, en lo formal, podemos decir que recibimos el apoyo, el sindicato de futbolistas, el CIFUP, apoyó a Alan Huff para incluirlo dentro de su estructura y también ayudarnos a poder desarrollar y promover el desarrollo del fútbol femenino en el país, a nivel de asociación. Porque si no tuviésemos ese apoyo, la verdad, nos sería muy, muy difícil. Esa es una pata que, como te miran, y hay otra pata que es sumamente importante y que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los medios, porque una cosa es que tus pares masculinos no te consideren, qué sé yo, una suerte, qué sé yo, folclórica. Claro. Y que te entiendan que están hablando de colegas de profesión. Pero otra cosa, y que cuesta más muchas veces por el atavismo y el peso de la rutina y la cultura deportiva, es que los medios de comunicación empiecen a darle espacio al fútbol femenino. Afortunadamente han pasado cosas que han obligado a aquello, como la clasificación misma. Pero, como en todas las cosas, el interés por el fútbol femenino se va a ver, no cuando a ti te esté yendo extraordinariamente bien, sino que se va a ver cuando tú no clasifiques. Que te submarinean en la caverna nuevamente y nadie sabe nunca más nada de ti. No cuesta nada que te iluminen cuando tú estás haciendo cosas extraordinarias. Y lo importante, tú cachas que un deporte efectivamente tiene presencia masiva cuando no hace ninguna cosa excepcional y aún así se habla de él. Claro. Yo creo que ahí, bueno, es importante el rol de la federación que haya un proyecto que perdure en el tiempo. O sea, la potencia de España, en este caso, que ha dado un salto potente en su liga de fútbol femenino, tiene un proyecto sustentable por 12 años, tres ciclos olímpicos. Entonces, lo mismo pasa con sus selecciones. De hecho, una selección, la sub-20, salió campeón mundial. Entonces, hay cosas que tienen que venir desde allá, del ente rector. En donde el ente rector tiene que entregar los lineamientos para que esto no se... No es que cambien de persona y esto se pierda y volvamos de nuevo a cero. ¿Me entiendes? Porque la idea es que no volvamos. La idea es que trabajemos nuestras divisiones menores con las niñas, las sub-15, sub-17 y que tengamos nuevas chicas que vayan potenciando esta selección que clasificó al mundial. Y yo creo que eso tiene que también intervenir el gobierno y que haya un programa de gobierno en relación al fútbol femenino. O sea, aquí estamos hablando de que quieren sacar horas de educación física y yo lo encuentro terrible porque en estos momentos lo que necesitamos es que la gente haga actividad física porque somos uno de los países más obesos, que tiene más sedentarismo. Entonces, creo que estamos mal. O sea, nuestros políticos están muy mal y yo se los digo cada vez que los veo. No les miento porque yo los veo en el día a día en la cancha. O sea, ayer con tormenta nosotros entrenando. Exacto. Y entonces, tormenta. O sea, tenemos un video así. Y entrenando. Entonces, aquí yo creo que el gobierno tiene que presentar un proyecto interesante en relación al desarrollo del fútbol femenino en sus bases a nivel país. Porque hay muy buenas chicas en el norte y también en el sur. ¿De dónde sale la jugadora profesional de fútbol? ¿Hay clubes que tienen divisiones cadetes y que eso tira la chimenea para arriba? ¿Las encuentran? Así como también que de repente se busca... ¿Llegan a tocar la puerta del estadio o del club? Retomando un poquito lo que decía y apoyando lo que decía Paula, yo creo que más bien en todas las entidades, ya sean públicas o privadas, de fútbol, política, etcétera, creo que los procesos no los respetamos. Si algo sale mal en un principio, está malo y listo y se acabó. También de pronto cuando escucho también programas de radio, de televisión, etcétera, las críticas siempre son al momento, pero no se observa el proceso, no se tiene la paciencia ni la delicadeza de entender por qué no, porque así las situaciones ya sean positivas o negativas, los resultados en este caso. Pero creo que los procesos no se respetan. Por ejemplo, un club, nosotros, llevamos recién un año y medio, un año y tres meses, hemos logrado algo y es un proceso. Yo no voy a salir campeona en un año, en un año y medio. Paula lo sabe perfectamente bien, es un proceso. Entonces, si ejemplificamos todo esto a todas estas personas, instituciones, programas, etcétera, que tienen que trabajar con el fútbol y no solamente con el fútbol, sino con muchas cosas más para poder desarrollar mejor nuestro país a nivel nacional, cultural, etcétera, son los procesos. Se tienen que respetar. Esa figura se tiene que respetar. Y en relación a la pregunta de las jugadoras, las jugadoras salen del barrio en particular y salen por iniciativa propia y salen por una entrenadora como Paula Navarro, con una Romina que está acá, con una Paola, que dice, ya dale, dale, sigue, insiste, vamos, tú puedes, tengo un contacto, andate para allá, oye, mira, sabes que tengo esta chica y tiene potencial, apoya, la vamos, dale, perfecto. Desde ahí salen con el apoyo de personas las que estamos acá. Y esas niñas que llegan e intentan seguir una carrera profesional, ¿cuánto tiempo pasa en que se dedican 100% al fútbol mientras tienen que estar compatibilizando con cualquier otra cosa que hagan, no sé, trabajo? Sí, es variable porque todos los clubes tienen divisiones menores, actualmente se está formando también la sub-15, está la sub-17 y está la adulta que participa en el campeonato de la NFP. Y existen algunas escuelas que tienen también las municipalidades y todo. ¿Cuánto tiempo dura? El proceso formativo de un deportista son tres ciclos olímpicos, o sea, son 12 años, se lo digo siempre a los dueños de los clubes, que de repente ellos piensan que hay que poner plata y que mañana tu planta ahí esta semillita y mañana sale un árbol gigante. No, no es así. Esto tiene un proceso que cuesta que los empresarios entiendan que aquí hay que invertir, hay que ir cuidando todo esto, formando, hasta que crezca. Y esto dura 12 años. Ahora, efectivamente, como dice Paola, a mí me costó. Yo llegué a cinco finales y la última la gané, es decir, la quinta la gané. Cuatro antes la perdí. Y yo llevo 11 años en Santiago Morning, es decir, estoy en mi pick de rendimiento óptimo que debería llegar a mi Copa Libertadores ahora en octubre y ganarla con el pick del rendimiento deportivo de mis deportistas. Pero es por un proceso de años. Entonces, cuando los países, las organizaciones entienden que esto es un proceso formativo largo, 12 años, da fruto. Y muy bueno fruto, porque tú puedes ver que todas estas jugadoras que yo tengo aquí, la mayoría juegan en el extranjero y son jugadoras que han pasado por todos los diferentes clubes de Chile. Si aquí, el proceso formativo de ellas se debe exclusivamente a los clubes. Los clubes las preparamos para que lleguen a las selecciones chilenas. No es que la selección chilena las prepara para que ellas sean campeonas del mundo. No. El proceso viene de los clubes, es esfuerzo de ellas, de sus familias, pero lo más importante son los clubes. Claro, y básicamente del club, de la rama del club. Porque muchos clubes, que es la rama, en este caso, por ejemplo, nosotros, Unión de la Calera, es la rama. El club no. El club aquí no está aportando absolutamente nada. Gracias y completamente gracias por el nombre, por representarlo y tener la oportunidad de estrenar en FP, pero hasta ahí no más. Y otro detalle con el tema de las jugadoras en la parte formativa. Hay un nivel cultural también que es importante, cuando la niña nace. La niña nace y quiere un balón de fútbol, pero la mamá, el papá, el abuelo, el que sea, no quiere. ¿Por qué no? Es mujer. ¿Por qué le va a regalar un balón de fútbol? Entonces la chica recién a los 11, 12 e incluso 17 años, tiene un balón de fútbol. Y ahí ya tenemos un tema cultural desde la iniciación de la niña. Y ahí ya tenemos una diferencia bastante importante. Porque la chica no se puede desarrollar motrizmente o en relación a la psicomotricidad aplicada al tema del fútbol. Porque desde niña pidió un balón y no se lo regalaron. Ahora, claramente está cambiando, pero de a poquitito. ¿Cuál es el promedio de sueldo de una jugadora de fútbol? Uf, depende. Podríamos... ¿Cuántos sueldos mínimos? ¿Cuántos sueldos mínimos del promedio? Lo que podría decir es que de 750 jugadoras en Chile, solo 9 tienen contrato de futbolista profesional. ¿9? 9. ¿De 750? Sí, 9. Entonces, el promedio, si lo saco, el número de sueldos se va a... No, no, no. Ni pensarlo. Y de las cuales, la mayoría efectivamente son del Santiago Morning. O sea, las 9 son de Santiago Morning. Sí, digamos, todas son del Santiago Morning. Bueno, eso pasó porque el año pasado nosotros contratamos, teníamos a cuatro jugadoras extranjeras contratadas y cuando salimos campeonas yo le pido al presidente que contratemos jugadoras chilenas, que contratemos cinco o cuatro jugadoras chilenas. Y ahí contratamos este año a jugadoras chilenos. Y es primera vez en la historia del fútbol chileno que se contrata... O sea, para todos los efectos prácticos, digamos, es una tarea mater, digamos. Exacto, sí. Y sin embargo, tú después tienes a las jugadoras que son notables que te las levantan de España, de Francia. O sea, esa es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido porque tenía la idea de que la cosa era bastante, yo te diría, no tan potente a nivel de... Pensé que era más de 9 de 700. Pero ¿cómo llegan a saber de las jugadoras chilenas como para que se las lleven para el extranjero? Eso lo debes saber tú. Bueno, en general acá las jugadoras igual tienen representantes. Y ellos son quienes mueven a las jugadoras de un equipo a otro. Lamentablemente tenemos esta situación de que como no tienen contrato y la liga de la NFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, no es una liga profesional para efectos de la FIFA. O sea, cualquier club de afuera puede venir y llevarse a una jugadora sin pagar ni un peso por esa transferencia. No hay pase, no hay ningún derecho económico asociado. O sea, todo lo que invirtió el club en formar a la jugadora no se paga al cambio, ¿o sí? Claro. Igual a mí me gustaría hacer la aclaración que como club, solo un 39% de los clubes, de 32, tiene incorporada la rama femenina dentro de su estructura. O sea, la mayoría están terciarizados, o sea, como es el caso de Paola. No tienen la rama dentro de su estructura formal, sino un acuerdo, les pasan el nombre, existe una situación que no es tan formal. Ahora eso se está cambiando con la licencia de clubes y también, bueno, ha fomentado mucho el desarrollo o la idea de tener una rama femenina, la obligación de la Comebol para poder participar en las copas organizadas por ellos, tener una rama femenina. Quizás sin esa norma, que es obligatoria, no existiría este interés de tener una rama femenina asociada al club. ¿Qué tanto, Paola y Pau, está dentro de su cabeza dirigir equipos masculinos? Bueno, yo creo que si hay una buena propuesta interesante... Te tengo que avisar que aquí tienes una claque feroa acá. Aquí a Santiago Nasur le hemos hecho... Sí. ¿Publing y presión? Sí, no, bueno, yo creo que cuando hay propuestas interesantes de desarrollo, yo no creo que haya ningún problema, para nada. Pero debería ser, a juicio de ustedes, debería ser absolutamente indiferente cuál es el género del entrenador en el día de mañana en un fútbol profesional. En el fondo lo más importante es la capacidad que tenga el profesional. Independiente en qué carrera estamos hablando o en qué proyecto nos vayamos a desarrollar. O sea, si vamos a estar hablando de género, ya estamos retrocillando un poco. Sí, por cierto. Hablemos de la capacidad y hablemos de qué perfil quiere el club. Porque tienes que tener un perfil para... El dueño querrá un perfil, la hinchada querrá un perfil, de cómo quiere que juegue su equipo, etc. Entonces veamos eso primero. Y luego veamos las capacidades y veamos de qué estamos hechas. Hay que estar ahí en la cancha para poder demostrarlo. Y yo me acuerdo cuando estuviste a punto de entrar y hubo toda una discusión y aparecían cosas desde ridiculeces patagüinas que uno decía, no puedo creer lo que estoy escuchando de esto, pero cómo va a entrar ella al camarín, qué sé yo. Sin embargo, no hay ningún problema que los directores técnicos que son hombres de equipo femenino y nadie se pregunta si tienen que entrar o no entrar. Yo he planteado al revés, yo creo. Yo he jugado a básquetbol toda mi vida y nunca me he cuestionado si mi entrenador es hombre o es mujer. Y toda mi vida he tenido un entrenador hombre y jamás me he preguntado ni me he cuestionado el tema del camarín, por ejemplo. Que tenga que entrar, que no tenga que entrar. Obviamente entraba cuando tenía que entrar y salía cuando tenía que salir. O sea, no... Pero lo que revela Romina, lo que revela ese episodio que parece muy ridículo hoy día, pero lo que revela ese episodio es que hay gente que vas a buscar la excusa para decir, oye, mira, es súper choro esto, es súper entretenido, pero tú tienes límites. Sí. Esta raya, aquí está la raya. Sí. Tú no puedes... Y yo me imagino que la única forma de que eso deje de ser así es que se cruce la raya. Sí, yo creo que todo ese tipo de excusas son... Nosotros que estamos en el fútbol sabemos que los cuerpos técnicos tanto de hombres, que dirigen hombres, no se cambian con los jugadores porque tienen un camarín aparte. Entonces, son excusas. Ahora, yo creo que después de lo que pasó conmigo, creo que se marcó un antes y un después bastante importante. Se abrió el debate, la conversación, que creo que es favorable. Y yo creo que eso puede pasar en cualquier momento, no solamente conmigo. ¿Ustedes sienten que tienen el apoyo de los directores técnicos hombres en esto? Yo personalmente no. Yo, por lo menos, o sea, de los que conozco, sí. Hay algunos que quizás a lo mejor no soy de su gusto porque veo las cosas de otra forma, pero bueno. ¿Qué te dice que no? Es que estando estudiando ni nada, viendo todo, yo también he dirigido equipos de hombres, pero a nivel amateur, lógicamente. Categoría sub-20, estuvimos a punto de hacer un proyecto para tercera división acá en Puente Alto, pero bueno, por temas personales que tenían que ver con temas laborales, etc., no lo llevé más a cabo porque fui yo la gestora de la idea. Después me puse a estudiar en INAF y todo el tema, pero en INAF también no veía mucho apoyo. Ah, ya, qué bien. Como que no creen, no sé si no creen, o tal vez el mundo del fútbol en relación al profesional es muy esquivo, es muy, es muy, ¿cómo lo puedo decir? Es muy de tribu. Claro, claro, seguro, por ahí va. Por ejemplo, también hay un tema que los técnicos que este programa para los jugadores de fútbol que pueden hacer entrenador, que entrenan solo los lunes, también hay una diferencia con los otros que no fueron jugadores profesionales y están estudiando para ser entrenador de fútbol. También hay una diferencia no sé cómo acabas de decir usted, tribus. Y para nosotros la mujer es más complejo. Yo veo, estás bien, súper bien, qué bueno, dale adelante, pero dale, pero apóyame, háblalo, cuando te toque opinar. Yo quiero que esta chica esté, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace acá nomás? ¿Por qué no te siente y dice ya? ¿Saben qué? ¿Por qué no le da el apoyo? ¿Por qué no hace esto de una vez por todas? Los mismos jugadores, oye, por interna nosotros, jugadores de Unión La Calera, oye, sí, está bien, ya voy a tratar de mandar una camiseta para una chica que está lesionada, que tenemos nosotros. Oye, pero ¿por qué en redes sociales no hablas? ¿Por qué no hablas con tu grupo y dices, oye, las cabras ya pues están solas y nosotros ganamos un montón de dinero y ¿qué pasa con ellas? ¿Se entiende? Entonces, yo creo... Todavía hay más boca que carne. Sí, sí, mucha palabra y poco juego y pocos goles. Va a venir, va a venir, acuérdense, ya va a venir. Le quiero agradecer a Paola, a Paola y a ti también, Romina, por haber estado aquí con nosotros y bueno, estamos en la antesala donde vamos a estar pendientes de Copa América y Campeonato Mundial Femenino, así que... Un hito más, un hito más que se coloca ahí en el calendario. Exacto. Bueno, yo quiero decir una cosita antes de... Diga. Quiero mandarle un saludo a todas las jugadoras de fútbol nacionales y también a las que nos están representando. Personalmente me siento muy orgullosa de ellas, creo que van a ser algo importante, que no le teman al grupo, que no... que los que dicen por ahí no es un grupo fuerte, no vamos a llegar a ningún lado, no, ellas son capaces de eso y mucho más. Concentradas, con la sangre guerrera que tienen, vamos a llegar seguramente lejos y todos los que estamos acá los vamos a apoyar incondicionalmente. Así que... Perfecto. Gracias por eso. Suerte con la roja. Almuerzo de negocios el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante del Hotel Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12.30 a 15.30 horas. Reservas al 222-335000 o en Sheraton.com slash Santiago. Los libros se van de la leyente formal de María Teresa Ruiz de Pablo Escobar para arroba ratón sudaca y el de Carmen Herz la historia fue otra para arroba Gustavo Silva L. Nos encontramos el lunes. Chau, chau. El secreto del éxito es vivir la vida. Batería Hancock mucho más y compra